Maya, Mary, Mia ¡Hola! Brum, brum del motor Nuestro coche es el mejor Nos vamos, nos vamos En el coche muy lejos Me gusta hacer pip, pip, pip Con muchos ganas de conducir La vecina suena pip, pip, pip Vamos a pasear un buen día Y juntos estamos De viajar nos vamos ¡Qué guay! Brum, brum del motor Nuestro coche es el mejor Nos vamos, nos vamos En el coche muy lejos Me gusta hacer Plink, plink, plink Con muchos ganas de conducir Las leyes del coche Plink, plink, plink Vamos a pasar un buen día Para mí Aquí juntos estamos De viaje nos vamos ¡Tengo una idea! ¡Vamos! Brum, brum del motor Brum, brum del motor Nuestro coche es el mejor Nos vamos, nos vamos En el coche muy lejos Siéntate Me gusta hacer clic, clic, clic Con muchos ganas de conducir El cinturón El cinturón puesta Clic, clic, clic Vamos a pasar un buen día Aquí juntos estamos De viaje nos vamos ¡Qué guay! Brum, brum del motor Nuestro coche es el mejor Nos vamos, nos vamos En el coche muy lejos Me gusta hacer clic, clic, clic Con muchas ganas de conducir Las botones hacen clic, clic, clic Vamos a pasar un buen día Aquí juntos estamos De viaje nos vamos ¡Wow! ¡Yeah! Brum, brum del motor Nuestro coche es el mejor Nos vamos, nos vamos En el coche muy lejos Me gusta hacer clic, clic, clic Con muchas ganas de conducir Los limpio parabrisas Clic, clic, clic Vamos a pasar un buen día Aquí juntos estamos De viaje nos vamos